Llegaste tú ¡Excelente! El primer tema vallenato en el reality. Muchas felicidades. Ese es de Adriana Lucía, ¿verdad? Adriana Lucía, así es. Perfecto. Vamos a ver. Adelante, por favor, Chivis. Bombona preciosa, hermosa. Me encanta que hoy empezamos este reality. Mujeres exitosas, mujeres preciosas como tú. Me encantó tu interpretación. Me puse a bailar. Yo te doy un micrófono con todo mi amor. ¡Micrófono, bien! ¡Flores! Vero Ponce, me encantó la entrada y me encantó la salida de la canción. Sin embargo, hubo ahí unas notitas que estuvieron dudosas y por eso no me hacen darte la nota musical. Pero me encanta que lo disfrutas. Me encanta que representas con todo el corazón a Proyectese. Y me encantó la letra de la canción. Te doy un micrófono. Bien. Muy bien, Adriana. Yo lo que está dicho, mi querida Vero, la canción está difícil, lo comentábamos ahorita a los jueces. Ibas así, pero de repente alguna que otra notita se te iba un poco desentonada. Lo entiendo porque la canción es difícil. Sin embargo, puedo decirte que te agradezco muchísimo estas semanas de reality porque has representado varios géneros. Y eso habla de una mujer que se atreve y una mujer valiente. Pero en este caso te voy a dar micrófono. Muy bien. Yo quiero quejarme con los jueces, con la producción, porque la señora me la rayó. ¿Cómo? Me la rayó bien rayada. Y mira, aquí está la prueba donde todas mis anotaciones las dejó hechas garabalas. Oye, Adriana, ya estás grande para andarla haciendo esas rayadas. A ver cada tontería que le tengo que estar tachando lo que pone. También se le olvida, el señor es grande. Me aventó la hoja. Maestra, cámbiala de lugar a la compañera, Adri. Eso es mucha agresión, no puede ser. Pero otra vez no. Para mí no está musical. No está musical. Adriana no puede estarme cambiando de lugar, Adriana. Les aviso que hay fiesta porque tengo globo. A ver, vamos a guardar silencio porque es mi turno. Correcto. Bueno, Vero, el día de hoy varios gritos. Te escapaste en seis notas. Se te fueron seis notas. Te desafinaste en seis notas es mucho. Una voz muy áspera, muy rústica. Yo siempre lo he dicho que una canción es como ponerte una prenda de vestir. Tienes que ponértela a tu medida. Esta canción no está a tu medida. Entonces, imagínate, si a Anaí le di un micrófono, a ti te voy a dar un aplauso. Eso le va a afectar para la final, Charly. ¿Ya no pasó? Pero José, no fue nada de José, pero muy bien. Ella siempre llama adelante, pero mi moto es secreto. Muy bien. Gracias. Gracias.